Amigos, hoy estamos con Natasha Yushenko. Es profesora de español. Pasó 20 días de guerra en Ucrania y ahora está en español. Y yo quería mucho que ustedes escucharan su historia, que todos nosotros hoy escuchemos su historia. ¿Cómo estás, Natasha? ¿Cómo estás? Relativamente bien. No puedo decir que estoy bien ni mal. Estamos vivos, sanos, estamos a salvo, pero vivimos en dos mundos diferentes a la vez. Tú conduciste con tus hijos, decidiste salir de Ucrania. ¿Cómo empezó para ti la guerra? ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué es lo que pensaste? Bueno, fue un sonido inesperado para mí. El día 24 de febrero a las 5 de la mañana, mi marido y yo nos despertamos por el sonido de las explosiones. Yo vivía cerca del aeropuerto militar, en la ciudad que ya es famosa, en Gostomel, cerca de Bucha. Yo soy pura kievita, pero hace 7 años que vivo en Gostomel. Ahí tengo una casa, una casa privada, con un patio, con aparcamiento para dos coches y yo tenía todo. Y este día perdí todas mis vivencias, todos mis recuerdos. Tuve que salir de Gostomel a un pueblo rural, donde estuvimos con mis amigos, con mis parientes, con mis familiares. En una casa y como en este pueblo no había objetos militares, estuvimos tranquilos, digamos, no se escuchaban sirenas ni explosiones, por lo cual no puedo decir que estuvimos a salvo, pero estuvimos más tranquilos que en Gostomel. Yo me fui al día siguiente, yo pasé un día y una noche en Gostomel, bajo el cielo anaranjado. Mis hijos vieron helicópteros rusos que tiraban misiles de sus ventanas. La noche de 24 a 25 dormían en el pasillo cerca de la puerta para por si acaso poder salir muy rápido de casa. ¿Y cuándo decidieron salir del país? Yo en esta casa, donde fuimos 11 personas, yo me ocupaba de la cocina. Cada mujer y cada hombre tenía sus obligaciones, ¿no? Digamos, yo me ocupaba de la cocina de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y un día, una tarde, fue el 19 de marzo, mi marido me dice, tienes que salir del país porque no se sabe cuánto se acabe esto, no se sabe cómo se acabe. Yo no puedo salir del país, tú eres la única que puedes conducir y puedes salvar a nuestros hijos y a ti misma. No tienes que estar todo el día cocinando, tú tienes que ocuparte de ti y de nuestros hijos. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, ya estuve en mi coche. Muchos preguntan, ¿cómo saben que eran rusos? Ya sabes, a veces esas preguntas, muchas provocadas por la propaganda rusa. ¿Cómo saben que eran helicópteros rusos? ¿Tú qué responderías a eso? Primero, los helicópteros rusos tienen otro color. Son de verde oscuro y tienen manchas negras. Además, cuando acercas la cámara, se ven palabras rusas. Pone Rusia. Nosotros los ucranianos sabemos leer perfectamente el ruso, por eso ninguna duda. Segundo, hace un mes me enviaron las fotos de mi casa. La tengo en pie, está de pie. No tiene ventanas por las metrallas, las puertas estaban abiertas y mi amigo, que es militar, no voy a nombrarle, fue a mi casa a ver cómo estaba. Y me mandó fotos con la comida en paquetes rusos. Ahí estaba escrito, ejército ruso, patatas conservadas, no sé qué. O sea, yo tengo esta foto, te la puedo mandar. Así que, sin duda. Y entraron a tu casa, entraron a tu casa, la saquearon, la saquearon, no vivían en mi casa porque estaba frío, porque no tenía ventanas, pero la saquearon. Qué bueno que no estaban ahí. Qué fuerte. Tienes algunos, yo sé que es muy fuerte, pero ya es una ciudad muy famosa, Agostomel, por todo lo que sucedió allá. ¿Conoces algunas historias más que tú personalmente conoces, que es algún vecino y que algo sucedió ahí? Para poder decir como testimonio de que no es solo algo que vemos en internet. Y yo salí de Agostomel al día siguiente, pero mi suegra se quedó. Mi suegra no quería dejar su piso, no quería salir, nadie imaginaba que iban a matar a los civiles y destruir ciudades por completo. Ella se quedó allí y un día le cortaron en su edificio, le cortaron la luz, la electricidad, el agua y gas. Y ella, teniendo llaves de mi casa, se mudó a mi casa. Allí yo tenía un sótano pequeño y tenía generador y también la gasolina, que ella podía, bueno, guardar su teléfono, ella podía preparar alguna sopa para sí, teniendo este generador. Y ella vivió quince días después de que nos fuimos, quince días vivió en mi casa, bajo los misiles, bajo las explosiones, escondiendo su teléfono en la tierra de mis macetas, porque los hombres que pasaron por mi calle, gritaban, escondían, 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 escondían sus teléfonos, porque los rusos robaban los teléfonos de los ucranianos para que no hubiera ningún contacto con los familiares, con los amigos y tal. O sea, ella metía su teléfono en un paquete transparente, en plástico, y lo guardaba, lo escondía en la maceta de mis plantas. O sea, para este momento los rusos ya entraron a Gostomer, ya estaban ahí. Y ya estaban los rusos, los chechenos, allí había muchos militares, terroristas, asesinos, yo no sé cómo llamarles, que no son militares. Los militares nunca harían esto, lo que hicieron los rusos. Una guerra es cuando un ejército se enfrenta contra el otro, pero no, o sea, matar a las mujeres embarazadas, a los niños, esto yo llamaría un genocidio total contra el pueblo ucraniano. No hay otra palabra, no es una guerra, no se estaban matando a todos y nos siguen matando. Esa es la historia que tengo yo en mi familia, mi suegra está conmigo porque su edificio fue destruido. Ella vivía en el tercer piso y cayó un misil sobre, su edificio era de cinco plantas, de cinco pisos. Y un misil cayó sobre el quinto piso y destruyó el quinto y el cuarto. Por lo cual ella vino conmigo porque de momento no tiene a dónde regresar, está con nosotros. Y la segunda historia, mi hija está en contacto con sus compañeros de clase de la escuela ucraniana y en el clase paralelo aún siguen buscando a una chica de 13 años. Y no se sabe si está viva o la llevaron a Rusia con sus padres, no tenemos contacto ni con ella ni con sus padres. Y imagínate tú cómo se siente ella, que es una adolescente, cuando lee estas historias, cuando ve las imágenes, cuando ve videos, se puede ponerse a llorar así de inmediato. Para mí es muy duro, yo aquí en España, aquí es otra vida. La gente no siente esta guerra tal como lo sentimos nosotros, lo que la vivieron. Y de día, por ejemplo, todo está bien, hace sol, la gente baila, se ríe, no sé, una vida normal. Y cuando yo llego por la tarde, después de trabajo, mi hija está llorando porque ha leído algo. Mi suegra ha visto algo y necesita desahogarse y hablar conmigo en ucraniano porque todo el día está encerrada, no sale porque no conoce el idioma. Y me empieza a contar sobre la situación en ucrania. Mi hijo me pide que le ayudara con matemáticas, por ejemplo, porque no entiende español en la escuela. Llamó a mi marido y me dice, esto, estamos con sirena, no puedo hablar, te llamo más tarde. Bueno, pues, una locura, la verdad. Yo ahora estoy como psicóloga porque no puedo. Sí. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron en carro? Yo por tus historias de Instagram vi que eso fue otra, una historia completa también, muy importante que la gente sepa. Sí. Yo salí muy temprano por el toque de queda porque después de las ocho de la tarde ya estaba prohibido conducir. Por eso yo tenía mucha prisa, quería llegar lo más cerca hasta la frontera con Polonia y pasar una noche muy cerquita. Y eran 700 kilómetros y no se podía ir por la carretera por el peligro. Este es mi coche. Está escrito niños. Por eso yo daba vueltas y iba por los pueblos rurales dando vueltas y pasando barricadas. ¿Te refieres cerca de Kiev? ¿Te refieres cerca de Kiev? Sí, la región. ¿Por cuál salieron al final? Porque Zitomerska era muy peligrosa. Zitomerska, sí. No, yo no, yo salí por, no, yo me fui a Vinitsa, de Vinitsa a Jmenitsky, de Jmenitsky a Ternopil y de Ternopil a, ¿cómo se llamaba? La región del Bif, allí pasamos una noche en la región del Bif en casa de mi amigo y al día siguiente me quedaban 100 kilómetros para llegar a la frontera. Sí, yo di una, una vuelta muy grande, pero llegamos a, a salvo. Al final pudimos, pudimos llegar. Y cruzaron a Polonia. Y pasamos por las barricadas. Cruzar la frontera no fue difícil, la cruzamos muy rápido, en 30 minutos ya estuvimos en Polonia. No había mucha gente, porque yo me fui por la frontera más, que estaba la última de, de las fronteras polacas, o sea, cerca de Moldavia. Y allí había poca gente. Poca gente, pocos coches, en 30 minutos ya, ya estuvimos en, en Polonia. ¿Qué es lo que has visto, algo que has visto militar en tu camino? Solamente militares ucranianos, gracias a ellos. Sí, había más de, nosotros pasamos por más de 20 barricadas. Solamente en las primeras nos revisaron el pasaporte, los pasaportes y las maletas. Bueno, tuvimos solamente dos, porque nadie pensaba que no íbamos a regresar a nuestras casas. Y nada, como vieron que eran dos mujeres y dos niños, pues nos pasaban, solamente preguntaron a dónde, a dónde íbamos. Y yo dije que vamos a Polonia y ya está. No, no fue, fueron muchos. Por eso tardamos también, demoramos mucho. Pero en las, en las barricadas, no. Y luego, ¿cuál fue su dirección? ¿Ya sabías que vas a España o no sabías? Sí, yo sabía que iba a España porque yo ya tenía un plan. Yo no podía ir con mis amigos a un lugar desconocido, buscando ayuda, buscando vivienda. Yo era la responsable para cuatro personas, para tres personas más, para cuatro en total. Como yo antes era la gerente de exportaciones, yo colaboraba con España y con América Latina. Y en España tenía unos clientes, ¿no? Unos compradores que se convirtieron en mis amigos. Y yo les escribí un mensaje preguntando que si me podían ayudar con la vivienda. Y me contestaron que sí. Y después de este mensaje, confirmando la ayuda y el apoyo, yo me fui directamente a España. Yo sabía que iba a encontrar la vivienda para los cuatro, que me iban a ayudar con el trabajo. Que España es un país donde yo entiendo lo que está pasando, ¿no? Porque domino español, por eso mi destino fue España. Si no, si no era por español y por mis amigos, yo me quedaría muy cerca de la frontera. Sería Polonia o Moldavia. Y yo no iría tan lejos en mi coche cuatro días, cuatro noches, cruzando cuatro fronteras. No, yo me quedaría más cerca. Me imagino los primeros días, después de descansar y pensar todo, también fue difícil aceptar esa nueva realidad, se puede decir, ¿no? Cuando llegas a España. Eso sí. Sí, yo llegué. Estos cuatro días fueron los más duros. Yo nunca he tenido un viaje tan largo, en un plazo tan corto. Además, yo hacía más de mil kilómetros diarios. Yo no paraba de conducir. Yo quería llegar lo más pronto posible. Y porque esto es carga y descarga de maletas, los niños, tienes que buscar algo para comer, tienes que buscar hoteles. Una, no te lo puedes imaginar, una locura. Y en Francia, cuando me quedaban ya 500 kilómetros, yo tuve una avería de coche. Hice más de tres mil kilómetros y el coche me dice, basta ya, ya no puedo más. Entonces, tuve un problema con la polea del generador. Yo escuché un sonido muy raro. Nos paramos en una cafetería y yo escuché un ruido muy raro bajo el capó. Llamo a mi marido y le digo, si me dices que está prohibido continuar el camino, ¿no? Sí, y pues voy a llamar a un mecánico, no sé, estoy en Francia. Estoy en un país desconocido, no hablo francés, pero bueno, con inglés me defiendo y ahora voy a buscar alguien. Y yo abro el capó, le hago una idea llamada, abro el capó y me dice, tiene problemas con el generador. Yo no continuaría conduciendo, busca a alguien que te pudiera llevar en la droga a un taller y que te lo revisen ahí. Entonces yo voy a la autopista, encuentro una máquina naranja, llamo al SOS con un francés, intento explicar qué es lo que me pasa. Me dice francés, digo no, inglés, digo sí, Toyota, pero él no hablaba español, por desgracia. Y me está preguntando en francés, y yo no sé qué contestarle. Bueno, le contesto, problem, alternator, problem. Alternator, alternator, me dice, ¿qué coche tienes? En francés, me dice, ¿qué coche tienes? Y yo no le entiendo, digo, ¿qué no? I don't understand. Me dice, Toyota, Peugeot, Mercedes. Ah, digo, Toyota, ok. Pues al final, en 15 minutos, me llevaron en la droga a un taller. En taller vieron la matrícula ucraniana, sacaron la polea, me la soldaron. Y yo solamente pagué por la droga, porque fue un pago oficial, y por la reparación de la polea no querían, no querían aceptar nada. Yo continué mi viaje y sobre la una y media de la madrugada estuve en Zaragoza. Fue un viaje muy duro. Muy fuerte. Muy duro. ¿Tienes alguna esperanza, un plan, y también cómo la gente te puede ayudar personalmente a ti? Yo espero regresar lo más pronto que sea posible, la verdad. Yo aquí estoy bien. Yo no necesito ayuda. Yo tengo mi trabajo. Tengo vivienda gracias a mis amigos. Yo necesito paz. Es lo que necesito. Nada más. Lo demás lo consigo. Yo aquí estoy a salvo. Yo puedo pasear. Pero aquí estoy como en casa del mejor amigo. Y me encantaría regresar, ayudar a reconstruir mi costumel. No es mi ciudad natal. Mi ciudad natal es Kiev. A mis padres les tengo en Kiev. Y me gustaría verlos y continuar mi vida en mi patria junto con mi familia. Ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto. Sí. Todos, todos esperamos que sea pronto. Y amigos, por favor, comparten este testimonio con los amigos que a lo mejor no creen de lo que está pasando o todavía no saben o no han escuchado una historia real. Porque la historia de Natasha es una historia real. Gracias, Natasha, a ti por hablar, por compartir todo lo que te ha pasado. Y clava a Ukraine. Slava a Ukraine. Y heroe slava.